Pues en tan solo dos días, Oculus ha puesto el panorama de la realidad virtual patas arriba. Que un visor no pueda despegar de su base nodriza, más conocida como el PC, para llevárselo a dar una vuelta por cualquier lugar y luego regresar de nuevo a casa y seguir jugando con toda la potencia de una tarjeta gráfica dedicada, suena ahora un poco a broma. Fackenberg quiere que su VR, su AR en definitiva, su XR, se convierta en el estándar de facto y no está reparando en tiempo ni en dinero para construir su ecosistema. Carmack y Abras, por su cuenta, trabajan a destajo y gracias a estos dos genios, hoy podemos decir que pasear por estas estepas del metaverso durante la hora virtual se nos antoja mucho más de ciencia ficción que nunca. En este podcast semanal de la comunidad española, real o virtual, os damos la bienvenida, sello CPR, Hugo, ¿cómo va la semana? Hola Robiano, muy bien, con ganas de empezar este nuevo programa. Y Harold, el hombre noticia que durante la Conec no desfalleció pese al cambio horario, Ramón, ¿todo bajo control? Muy buenas, sí, tenemos doble sesión, ya sabéis que no hablamos de noticias la semana pasada, así que tenemos mucho. Bueno, pues a mí me conocéis también, yo soy Óscar, not 2001, y aquí os presentamos un nuevo capítulo de la hora virtual. Y como bien nos ha dicho Ramón, vienen muchísimas noticias, llevamos dos semanas largas sin hablar de ellas, os prometemos que lo vamos a resumir todo lo que podamos para cumplir que la hora virtual sea la hora virtual, nos pasaremos un poquito, pero bueno, perdonad. Cuando quieras empezamos, Ramón. Pues sí, yo me gustaría arrancar, bueno, el Conec lo vamos a dejar, porque como sabéis en el programa anterior hablamos de tu primer día allí, pues ese segundo día nos contarás hoy en el tema principal, ya lo adelanto, pero bueno. Y así que vamos a empezar por las noticias. Y vamos a empezar hablando, como siempre, del hardware, que tenemos aquí una noticia interesante, que es los visores más populares entre los usuarios de regalo virtual, que son Rift, Quest, Vive y PlayStation VR. Y cuando digo Vive y Rift, son las versiones, bueno, las que salieron primero. El CV1 y el HTC Vive estándar. No sé si os esperáis esos resultados. Es destacable, ¿no?, el tema de que Quest, que tiene apenas cuatro meses, pues este es el segundo entre los usuarios que han decidido participar en poner sus visores en el perfil de usuario de regalo virtual. Sí, es muy interesante y viene pues a confirmar que las Oculus Quest se están vendiendo como churros. Entonces, el grueso de usuarios pues está apostando por este stand-alone y más si cabe ahora con el anuncio tan famoso que desde ayer de San José nos decía Óscar, ¿no?, que ya lo podremos conectar en un futuro al PC, pues seguramente más usuarios comprarán en masa el visor para beneficio de todos nosotros, porque significará que el parque de visores se está aumentando y que más usuarios se están metiendo de lleno en la VR. Aunque luego hablaremos de Link un poquito, también para volver a hablar y dejar otra vez algunas cosas claras del cablecito, es evidente que Quest es ese visor que va a llegar a muchísima más gente que cualquier visor del PC o cualquier visor PSVR, ¿no? Son equipos que no necesitan nada más que el propio visor, con lo cual la inversión de primeras que tengas que hacer se resume en 449 o la versión un poquito más cara de 128 gigas, ¿no? Pero no tienes que comprarte nada más, más que el software, los juegos que luego te quieras disfrutar. Entonces ya de primeras es, aunque no son plataformas equiparables, y eso que quede claro que no puedes equiparar un juego de PSVR con un juego de PC con un juego de Quest, porque no es justo para ninguna de las tres, el hardware es el que es. Entonces, yo sigo pensando que el cable no va a suponer muchísima diferencia en cuanto a visores vendidos de Quest. Es una ayuda para todos aquellos de PC, pero no todos los usuarios de la realidad virtual tendrán su PC, igual que no todos los usuarios de videojuegos tienen una 1080 o una 1060, ¿no? Entonces, pero bueno, me sorprende que sean las RIF normales, porque quiere decir que se vendieron muchísimas, más por lo menos entre nosotros, entre la comunidad española de realidad virtual, ¿no? Y me sorprende que PSVR no esté más arriba. Yo pensé que era uno de ellos, el que más, ¿no? PSVR por encima de todos los demás. Bueno, no, ya sí, la verdad es que nos gustaría que, bueno, que si no tenéis vuestros visores los metáis, ¿no? Porque al final esto es como ocurre con la encuesta de Steam, ¿no? No todo el mundo participa, ¿no? Pero bueno, nos da una idea de cómo está la situación. Y yo, pues, pues, me parece interesante, ¿no? Con el cable, porque ya se acaba un poco el debate de, o sea, esa gente que tiene dudas de si visor de PC y tal, pues, tener los dos mundos, pues, es una gran ventaja. Bueno, ya la tenéis ahí publicada, podéis ver todos los porcentajes y algunas características más en la noticia que hay en Rero Virtual. Y, si os parece, pues, seguimos adelante, porque el viernes pasado, precisamente, hubo una noticia que me sorprendió bastante. La verdad es que no me lo esperaba, que es el tema de Sony, que va a mostrar su visor de realidad aumentada, su último prototipo, su última tecnología, en un evento de los cazafantasmas, con motivo del 35 aniversario de la película, pues, están haciendo una serie de eventos en Ginza Park, que es en Tokio, es un edificio antiguo de Sony que están remodelando el parque que hay, y es una experiencia de realidad aumentada, en la que incluso te pones como una especie de muñequeras ácticas, y tiras rayos con las manos, un poco falso, ¿no?, porque tendrías que llevar tu pistola con tu equipo de protones, pero bueno, hay que perdonarle eso, pero imaginaros que meteros ahí con un visor tipo Lowlands, la verdad es que el diseño es blanco, parece el estilo ese de PlayStation VR, pero sí que parece, por lo demás, un poco Lowlands 2, con lo que supongo que será la batería en la parte trasera, no sabemos nada de características todavía, pero interesante lo que viene por ahí. El AR que se nos viene, está claro que todo el mundo tiene que tener su AR, y quien no lo tenga está fuera de juego, aunque sea en este primer escalón, digamos, un poco zacio, ¿sabes?, un poco verlas venir, un poco, bueno, vamos a intentar cumplir lo poco que puede la tecnología, perdón, lo poco que puede la tecnología ahora mismo, entonces, igual que Facebook, lo único que sacó fue un cartel de, y estamos construyendo nuestras gafas de AR, otros se están lanzando a presentarlas, bueno, esto ya sabéis vosotros que ahora mismo la tecnología no permite la mayoría de las cosas, yo espero de esto un poco juguete, un poco posicionamiento de marketing, más que posicionamiento tecnológico. Sí, más teniendo en cuenta de que no tenemos todavía ningún tipo de especificación, y como suele pasar con este tipo de prototipos, siempre se quedan enfrascados ahí en Japón, cuesta mucho que salga de allí, y sobre todo que lo probemos nosotros para dar, para dar por lo menos unas impresiones de lo que puede suponer esta AR presentada por Sony. Si es que tenemos que tener un, Ramón, tú no te irías a vivir allí en Japón, ¿no? Corresponsal en Japón. Un enviado especial. Me gustaría ir porque no he ido nunca, pero no, de momento no tengo pensado. Vaya hombre, bueno, pues desde aquí un llamamiento, vamos a hacer un llamamiento, comunidad real o virtual española, si hay algún español que nos está oyendo desde Japón, estaríamos encantados de tenerle como colaborador, como lo que él nos pida, porque como todo está allí, pues encantado. Sí, la verdad es que hay cosas interesantes allí en Japón, o sea, muchos parques de arcades, que hemos visto con las experiencias de Dragon Ball y más historias que se montaron. Hablando de Sony, ya que estamos con Sony, tiene también novedad en el terreno de la realidad virtual, y es que ha anunciado una nueva edición del Megapack de PlayStation VR, que es el pack que viene con la cámara, con el visor y cinco juegos en código digital para descargarlos. O sea, en este caso los cambios, bueno, tiene VR Worlds, Skyrim VR, Astro Ball, Red Co-Emission, Resident Evil 7 y Every Body's Golf VR. Bueno, grandes juegazos para que los que estéis en, que tengáis PlayStation VR. Yo creo que es una gran oferta, ¿no? O sea, quiero decir, un gran pack. Un gran pack de paquete, sí, sí. Un gran pack de paquete de pack, como dices tú, es un Megapack en realidad. Le faltan esos moves, pero bueno. El que no tenga las PlayStation VR, pues quizá con este pack, pues tengas incentivo, ¿no? Para hacerse con ellas. La verdad que son juegos que cualquiera de ellos, yo los catalogo como juegazos. Así que, muy bien, por parte de Sony. Una pregunta, pues que yo no tengo PSVR. ¿Por qué narices desde el primer día no hay paquetes o no se ven, o yo no veo paquetes con todo? O sea, ¿por qué lo de los moves no están nunca dentro de ningún lado? Yo cada vez que cojo un paquete, sí, el juegazo, el tal, el cual, pero necesitan los moves. Y luego los moves, tampoco es que se vendan mucho por ahí. Entonces, no sé. Sí, el tema es que en Estados Unidos sí que hay paquetes con controladores move. Y aquí en España, ¿no? Y es algo que le hemos preguntado a Sony directamente, a los responsables de aquí, de España. Y nos han dicho simplemente, pues, que no. Que no hay planes. O sea, no podemos hacer nada. O sea, nosotros siempre lo hemos pedido. La verdad es que es muy extraño porque es verdad que para que tienes la experiencia completa necesitas los PlayStation Move y sobre todo hay muchos juegos que te requieren sí o sí tener los PlayStation Move. Con lo cual... Qué ridículo, tío, que es como cobrar un pincho de tortilla en el bar sin IVA. Pues si tienes que pagarlo sí o sí, ¿qué lo haces? ¿Como marketing para pagar menos? Si luego me lo voy a tener que gastar, ¿qué lo haces? Porque... Es que no tiene ningún sentido. O sea, a mí esa respuesta de por qué no es la mejor que hemos tenido. ¿Por qué? Porque no. Y te callas. Y date la vuelta y no me vuelvas a hablar. Hombre, no me acuerdo ahora mismo de la respuesta, ¿vale? Que nos dieron. Pero la podéis buscar en las entrevistas. Esto fue la persona responsable. Y vamos, que era algo así. Vamos, que no recuerdo una razón exacta. Que no. Ya está. Pero simplemente es un matiz que los juegos que trae funcionan todos con el Gamepad. O sea, que no... No faltaría. Faltaría más. Faltaría más. Es para elevar la inmersión, como sabéis, con los moves. Muy bien, pues seguimos por aquí. Más cositas. Como sabéis, Vive Cosmos llega pronto. El 3 de octubre. Y 7 Invenção, que es un fabricante de seguimiento ocular, ha anunciado un módulo para Vive Cosmos. Y lo interesante también es su precio, porque son 149 dólares. Y los envíos arrancarán en diciembre. La precompra en el mes de noviembre. Y bueno, los envíos en China a principio. O sea, en principio quiero decir. Y será compatible con las aplicaciones que hayan desarrollado para Vive Pro AI. Que es el Vive Pro con seguimiento ocular que sacó HTC oficial. Es algo... A ver, ¿cómo os digo? Cuando sale HTC, perdona, cuando sale Index, y te dicen que van a tener un puerto, ese puerto USB que estuvimos meses diciendo las cosas que podían haber, las cosas que podían sacar, y en realidad no salió nada más que una especie de pantallita tipo Raspberry para ponerte un nombrecito. O sea, que era una chuminada. De repente, cobra sentido cuando te lo hace HTC. HTC te dice, hemos sacado un visor que puedes conectarle algunas cosas. Porque sabemos que vosotros, o que la comunidad, o que las empresas de fuera quieren sacar cacharros de los third party, que llaman, de terceros. Y de repente tienes lo primero ya, algo útil. Útil entre comillas, porque luego es el software que tiene que responder. O sea, si tú no tienes... Si no hay ningún software que sea compatible con ese cacharro, quedará en una demo estupenda que te den. Pero que ya es el primer cacharro antes incluso que salgan. Todavía estamos esperando para que alguien haga algo para Index. Entonces me parece el movimiento natural de un ecosistema VR. Como para mí Index es un visor que no está en el ecosistema VR, sino que es algo que han sacado para intentar captar algo de mercado. No sé vosotros si es la lectura que podéis hacer de un primer cacharro así ya de primera. Yo la verdad es que lo veo un poco extraño, ¿no? Me refiero por... Has visto lo que tienes que moverte encima de la sujeción de arriba, que lleva... No solo son los dos accesorios para las lentes, sino que también lleva como un módulo encima de la cabeza. Imagínate, porque este visor también es compatible con Bike Wireless, o sea, con el dispositivo inalámbrico. Imagínate llevar el ocular y el inalámbrico a la vez, ¿no? O sea, llevar la cabeza con mil cacharros. Sí, el hombre orquesta virtual. A ver, no es tan exageradamente grande, por lo menos lo que se ve en las fotos y en lo poco que sabemos, pero es que, a ver, no sé. Menos que eso, a mí me gustaría ver cómo quedan lo de las lentes. Cuando le metes las cámaras y le metes los LEDs que tiene que rodearte el ojo, ¿cómo queda eso? Porque tiene que quedar feteno, o sea, tiene que quedar milimétrico, porque todos sabemos cómo funciona el sistema de tracking y los problemas que tienen. Abras nos dio una charla en la CONED sobre los problemas que pueden tener, ya estaba hablando en las últimas CONED de ello, los diferentes tipos de pupila que hay, los diferentes tipos de iluminación, cuándo la pupila se hace más grande, más pequeña, los movimientos sacádicos, o sea, son mil cosas. Ya, ya. No, si es que, bueno, en ese sentido no hemos podido tenerlo mucho tiempo, siempre ha sido en pruebas que hemos hecho en eventos y en esos sitios controlados, pues, y con nuestros ojos, bueno, nuestros ojos, quiero decir, no hemos tenido problemas en nosotros mismos en las pruebas estas que os digo en un evento. Ha funcionado perfecto, como sabes, Oscar, y yo me alegro de que se dé esa oportunidad y que puedas tener seguimiento ocular si así lo quieres, porque ahora mismo quizá no le saquen mucho partido, pero si eres desarrollador y estás haciendo aplicaciones, ya sabéis que no solo es el renderizado fobite, sino las estadísticas que puedes sacar desde donde mira el usuario, en definitiva, y también la interacción que puedes programar con eso. Está claro, pero esto es un cacharro, háztelo tú mismo, ¿eh? O sea, que tienes que ponerlo tú, tienes que montarlo tú. De ahí digo que soy un poco escéptico de qué tal cuadra todo el plástico por dentro, porque de ello va a depender la calidad del tracking. Pues más cositas por aquí. Si recordáis la semana anterior, aparte del Oculus Connect, y del State of Play, que hablaremos ahora después, pues también fue el Pimas Day D1, en el que fue una, bueno, iba a decir conferencia, pero bueno, fue una charla en la que estuvieron, pues el responsable de Estados Unidos, de Pimas, y también Sue Viver, que bueno, lleva un poco la comunidad y tal, y estuvieron hablando durante casi dos horas, o no sé si recuerdo si fueron horas, dos horas, bueno, más o menos. Estuvieron hablando de bastantes novedades, respondiendo sobre todos los accesorios que tienen planeado, bueno, los que se anunciaron en la campaña de Kickstarter, y la verdad es que son muchas novedades, vamos a comentarlas por encima, porque, bueno, tenéis el resumen en radio virtual del día este, del Pimas Day D1, pero para que nos hagamos una idea, anunciaron, bueno, ese cambio de nombre de los visores con la palabra Vision, que al final es como, bueno, es el tema de un kit de confort que han sacado, que afecta la interfaz facial, y también porque ahora las lentes aprovechan más las pantallas, con lo cual, ahí lo de Vision, y bueno, por ahí van un poco los tiros, y tienen el 8K X, que es el que ya conocíamos del Kickstarter, que es el que te da el nativo a 4K, con sus pantallas LCD, matriz de RGB, Stripe, que esto ya lo hablamos, y utiliza el único cable DisplayPort 1.4, y luego está también el Pimas 8K Plus, que en este caso, no tienes el 4K nativo, hace upscaling, y bueno, el 8K X también puede funcionar con upscaling, lo que pasa que varía los hercios, en vez de ir a los 90, perdón, a los, es que son tantas cosas, a 75 hercios va nativo, y con upscaling llega hasta 90, eso es el 8K X, y el 8K Plus, pues aquí tenemos lo mismo, que puede llegar a 90 hercios, pero lo que os digo, no es la resolución nativa, sino que se escala. Pero tú, perdón, porque es que la lista, la lista es interminable, yo tengo una sensación, primero, Pimas, con todo el respeto del mundo, si ya somos nosotros betatesters de la VR en general, el betatester de Pimax, ese tío hay que darle, hay que ponerle una medalla, yo hace tiempo que me he quitado, y lo reconozco, o sea, yo hace tiempo que he dejado de estar probando cada uno de los firmware que sacan, que no son compatibles con el anterior, que se me quedan medio pilladas, espérate, que tal, yo sé que hay gente, hay un reducido, nicho, ya valga la redundancia, de usuarios de real o virtual que usáis las Pimax, estáis encantados con ellas y no las cambiaríais por nada del mundo. Bien, el camino para llegar ahí es bastante arduo, es casi un salto de fe en cada una de las cosas que saca Pimax, a algunos les funciona, a otros absolutamente nada, entonces, bueno, sí, han sacado mil cosas, yo no sé si han sacado mil cosas, o sea, no sé cuánta gente tienen trabajando porque ni Facebook que tiene millones consigue sacar tantas cosas continuamente, entonces, a lo mejor es la frase de menos es más, ¿no? Aguanta un poco lo que tengas que tener hasta tenerlo de verdad, que no empezar a sacar aquí cosas y cosas y cosas y empezar a cambiar nombres y empezar a cambiar firmware antes de, ¿sabes? sin estar seguros de que luego el usuario no va a ir al foro a soltaros la que os sueltan, que yo la vez que entro en el foro, bueno, pues hay dos baneados, el otro cabreado, el otro, yo sé que Swaybiber, el hombre le echa mucho ímpetu y no hay nada como que te paguen para que ese ímpetu se redoble y está claro que están ya en las filas, él forma parte de Pimax, esto ya no es como cuando se meten con nosotros de, ¿os han regalado un yate? No, esto es verdad, es que te pagan, entonces, mundo Pimax, universo Pimax, eso para un grupo reducido, muy reducido de usuarios de real o virtual, si queréis un día hacemos un podcast exclusivamente de Pimax, pero de momento... Se nos va a ir siete horas, porque cada vez que hacen, que hacen, pues convocan eventos y hacen este tipo de Pimax Day, ¿no? Se vienen arriba y empiezan a anunciar cosas, pero a casco porro, la verdad que visores, bueno, yo, de todas las noticias que han ido sacando en este evento, me quedo con un par de ellas, ¿no? Sobre todo, me parece, digamos, atractivo, ¿no? A la hora de poder actualizar tu antiguo visor Pimax a estos modelos nuevos, con un descuento bastante considerable, ¿no? Entregando el visor anterior, eso por un lado y luego... Te lo quedas del visor anterior. te lo quedas también, ¿no? O sea, me parece todavía más interesante. Yo me tengo que reír con estas cosas. ¿Y yo para qué quiero la...? Bueno, vale. Para poner las... Eso por un lado y por el otro ese módulo, ¿no? De tracking de manos que, como siempre, hasta que no lo probemos o que algún usuario se viene a comprarlo y lo pruebe, pues no podemos sacar conclusiones, ¿no? Pero me parece muy interesante, ¿no? Que Pimax esté apostando por este tipo de políticas, ¿no? Sí, vale. Es que, de todas maneras, hacer un resumen de lo que han sacado, el programa iba a ser un poco corto porque era... Iba a ser... ¿Esto funciona? No. Venga, pues vamos a otra cosa. ¿Esto funciona? Todavía no, pero espérate. Vale, pues va a otra cosa. ¿Esto funciona? Hay que pasar tres firmes distintos. Se te puede quedar colgada las gafas, pero no... O sea, que con todos mis respetos, eso es una ingeniería avanzada, ¿no? Y, bueno, ponerlo bonito así. Sí, no, simplemente voy a tratar de decir un poquito por encima si lo más eso, ¿vale? Y lo que he dicho, el 8KX, 1.300 dólares y estará disponible en diciembre para backers primero. Luego, el 8K Plus estará disponible, los envíos arrancarán el 30 de octubre. Bueno, supongo que te darán también prioridad a los backers que quieran actualizar y como has comentado tú, pues hay un programa de actualización del visor en el que, bueno, tenemos descuentos por ser de Kickstarter y, bueno, van a publicar el programa dentro de poco. O sea, todas las opciones, las estaciones base, pues, dentro de poco las enviarán. lo que decías tú del módulo de tracking que lo está haciendo UltraLib, que es esa fusión que creo que la llegamos a comentar ya de UltraHaptist con LiveMotion. Eso es lo único que seguro que funciona, porque LiveMotion funcionaba antes de que lo cogiera Pimas. Luego, los controladores World y Swordsense que son los knackers de Pimas. Bueno, son las dos versiones, una con los sensores capacitivos y otra con los que no los tienen. Bueno, están dando la opción de que pagando un poco más te puedas llevar los knackers porque los suyos van a tardar más, van a llegar el año que viene. Así que, quien tenga prisa, pues, puede optar a ellos. Y luego, por fin, la sujeción. La sujeción, no la cinta blanda, sino la sujeción rígida que llegarán diciembre, más cositas por aquí, tenemos el módulo seguimiento ocular que ha sido un palo para los backers porque al final solo se llevaron descuentos de 100 dólares y no gratis. Luego, lo que hemos dicho, el kit de confort que os comentaba. Luego, el adaptador para lentes de prescripción, un tema para refrigeración, poner unos ventiladores, que tú, claro, esto ya hiciste algo con una compañera que sacó un modelo, ¿de acuerdo? Sí, sí, no les gustó mi opinión. Luego, sí, luego hay un par de mails de que es una pena que no hayas podido, como me dijeron, apreciar lo bueno que son. Digo, no, no. Yo creo que no, que no sabes lo que es España, el calor. sonaban como dos mosquitos enfrente de la cara. Y digo, esto, el día menos pensado va a salir disparado y me va a atravesar el cerebro, porque iban a mucha velocidad. Bien, métele ventiladores, métele lo que necesites. Yo qué sé. Sí, y dos cositas más destacadas, que es el tema de modo a 120 tercios para el 5K plus, pero tiene una restricción que solo funciona con el FOS pequeño, no con el FOS mediano ni el grande. Pensé que ibas a decir solo en un ojo. No, no, no. Y otra cosa que esto sí que te gustará, Oscar, que es el tema del open source, que es de código abierto el software y van a sacar también una versión del hardware de código abierto, en plan, pues bueno, te podrás hacer tus cambios tú mismo, ¿no? Esto sí, esto ya empieza a ser más serio, esto es más neuromancer, ¿no? Que cada uno se construya con las piezas que pueda y que lo mejore. Yo qué sé, si tienes una impresora 3D, sabes conocimientos de informática, pues tocas aquí el código, o sea, eso es el open source, es lo que debería ser todo, ya sabemos que ni Oculus ni HTC lo van a hacer, pero esto es el punto bueno que tiene Pimax ahora. Es la balanza, la balanza. Yo tengo ganas de probar esa sujeción y ver cómo ha quedado todo, a ver cuándo lo envíen y tal, ya contaremos. Y nada, pues buenas noticias para todos aquellos que estaban esperando todo este tiempo de la campaña, esos accesorios prometidos, de esos objetivos adicionales que se cumplieron, que acordaros que batió bastante récord de recaudación. Estáis viendo, yo a toda la gente que nos esté escuchando ahora, si tenéis un momento entrar en la página en real o virtual, os vais a la noticia que ha recopilado Ramón muy bien porque está todo lo que está diciendo ahí puesto, casi llegando al final te dicen lo de los ventiladores, mirar la foto que han elegido para los ventiladores. creo que es la cosa más desagradable que podías elegir, es surrealista que nadie, es lo que tienen los productos chinos en general, que seguro hay algunos buenos, peores y malos, pero todos tienen un marketing tan diferente al que utilizamos aquí en Europa, tan, hay un punto ahí medio cutrillo que no sabes muy bien quién lo ha hecho, que es súper gracioso y esto es lo más kitsch que he visto yo en mi vida en la VR, el cartelito este, o sea, meteros y ver al tipo lo que le está ocurriendo en la cara. Seguimos avanzando que como decía tenemos bastantes noticias hoy y otra noticia interesante es el tema de Huawei que actualiza su visor para ver contenido multimedia. Yo este visor lo he llegado a ver en el Mobile World Congress y no esta caza nueva que es el VR Class que han anunciado ahora, sino la versión anterior que era la VR2, que vamos, que la VR2 será como un visor con lo que estamos acostumbrados y estas VR Glass, pues la verdad es que si habéis visto las imágenes como una gafa de sol, bastante reducido su diseño, de hecho pesa poquísimo, son 166 gramos y aquí llevan pantallas LCD con una resolución de 3200 x 1600. La verdad es que no, en teoría son dos, ¿vale? Dos de esa resolución, pero no estoy seguro porque como es tan chino, ¿vale? No he podido, no controlo el chino, pero bueno, es lo que según pudimos ver de otras fuentes también, es lo que se comentaba, de todas formas, bueno, aunque no lo fuera, también es una resolución aceptable 1600 x 1600. Esto hay que verlo muy bien, ¿vale? Estas cosas, porque no va a ser ni la primera ni la última que salgan así, o sea, en cuanto se dijo, en cuanto Abras en aquella Conect hace dos años enseñó el primer prototipo de lo que querían que fueran unas gafas ligeras, mucha gente ha decidido, esto casi lo tienen, vamos a sacarlo lo que sea, ¿no? y es que no sé dónde va a estar el nicho donde caiga esto, no sé en qué parte del negocio va a poder. El problema es que no tiene posicionamiento 600, o sea, no tiene... Que ahora mismo un producto de estas características se queda muy, muy para una información en pantalla, pues yo qué sé, si te quieres ver una peli, que incluso el 6DF viendo una peli me da una inversión, el acercarme en la butaca, el cuando me muevo, siempre esos 3DF más del que tienes te da... Estás rompiendo la... O sea, el no tenerlo rompe la inmersión continuamente, entonces, por eso digo que no sé muy bien dónde va a caer si es muy profesional. Seguramente alguno de los que nos estén oyendo son profesionales y se les ocurra clientes a quienes se los puedan poner como consumo. A estas alturas no lo sé, no sé. A mí me parece interesante más allá de las características o las prestaciones que pueda tener el visor en sí, bueno, unas gafas, la verdad que son un modelo bastante compacto, diría yo, vestible, diría yo, más bien. O sea, no queda tan raro puesto, por lo menos en la foto según se ve. Pero más allá de eso, yo querría darle más importancia al hecho de que es Huawei la que está sacando este tipo de visores y que lo está anunciando a bombo y platillo. Ya lo había hecho en su día Samsung, ahora lo está haciendo Huawei. No sé, ¿a qué esperas Apple? Pues sí. Nada, pues 384 euros aproximadamente, es el precio que apunta y ya veremos si llega a Occidente porque esto, el anterior no llegó, el VR2 y este es posible que también se quede pues allí. Pero bueno, es interesante que sigan trabajando. O sea, que tenemos que mandar a otro a China, tenemos uno en Japón, ahora hay que mandar a otro a China. Necesitamos corresponsal ahí. Nos va a salir barato la comunidad. Y bueno, ya una curiosidad que están desarrollando, es una piel artificial flexible con la posibilidad de ofrecer respuesta áptica a través de presión o vibración. Tiene una de silicona y tiene unas membranas que se hinchan o desinflan y eso es lo que hace que vibre, ¿no? Al hacerlo rápido puede llegar hasta 100 hercios y lo interesante es que, bueno, que se adapta a la forma que tú puedes, bueno, como un tejido, ¿no? Y imaginaos esto, las aplicaciones, ellos siguen trabajando para no solo ahora mismo que el prototipo tienen para los dedos, sino imagínate para otras partes del cuerpo, ¿no? Que bueno, ya la gente bromeaba en la noticia de... A ver dónde lo quieres poner. Sí, la gente ha hablado de la oreja, sí, la oreja. Correcto, pero tú, tú, yo has probado el traje áctico completo de... el Tesla Suite. El Tesla, exacto. Y, bueno, imagínate esto también, más ligero, más... Yo creo que esto sería un paso, un paso más, incluso. Esto, lo único que le queda ya para que sea de verdad, de verdad lo que la gente espera en el futuro y es que se contraiga de una manera o se haga más sólido en algunas partes que en otras, en ese momento sí que podremos tener la sensación de no atravesar las cosas sino de sentir un objeto real en la mano. De momento, estas cosas, pues sí, que te vibre el háptico, ayuda a la inmersión, tienes que programarlo muy bien porque los hápticos no tienen esa resolución, con lo cual hay veces que es lo mismo que te peguen un tiro que atravieses una puerta o, ¿sabes? No hay sutilezas. Entonces, yo lo mejor que he visto en háptico que eran los mandos de la Switch, de la Nintendo Switch, eso es increíble. Lo que pasa es que, claro, lleva varios motores dentro, bastante más complicado que esto, ¿no? Bien, si te hacen un guante de ello, hay gente que, cirujanos, hay cosas que se me imaginan ya que puedes utilizarlo, pero necesitamos que empiecen a hacer ya a investigar cómo hacer sólido, que se solidifique en algunas partes y parezca que estás sosteniendo de verdad una pistola y no puedas cerrar más allá de lo que tú quieres, ¿no? En ese sentido, ahora mismo los prototipos que hemos visto de otros fabricantes utilizan lo que le llaman un exoesqueleto. Claro, pero eso es un simbios. Todos yo creo hemos visto las fotos de cuatro millones de cables, piezas por todos lados, o sea, algo que sea, ponerte un guante. Como el de Eduardo Manos Tijeras, llevas ahí los dedos. Lo mismo, te vas a sonar y te sacas un ojo. Bueno, tampoco porque tienes el visor, o sea, que tiene que ser pasito a pasito y esto, esto sí que es dedos de silicona, genial, porque seguramente esta sea la base para el siguiente paso. No se pueden saltar pasos por así, porque sí, así que bienvenido sea y estas cosas, deseando probarlas, aunque solo las podamos probar cuando nos vamos a la Gamescom, ¿te acuerdas, Ramón? Todas las porquerías que hemos probado estos años, claro, que luego no llegan al mercado o se diluyen, pero son las bases de lo que será el futuro. Sí, sí, muchas de ellas ocultas que ni siquiera sabíamos que estaban allí, ¿no? De la encontrar la sorpresa. El Tesla Suite no lo llegasteis a probar vosotros también allí en Gamescom. Estaba la mujer, que recuerdo que estábamos intentando probar el andador de los italianos que pesaba tres toneladas y media y estaba la mujer con muchas ganas de que lo probáramos, pero probarlo significaba perder horas allí y no podíamos hacerlo porque teníamos que probar eso de los chinos que nos dijeron que se calentaba, que te hacía daño, luego, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Todo hápticos por infrasonido y entonces no pudimos y te hablamos y hablamos de que teníamos un compañero que se llamaba Sello que estaría encantado de hacerlo. Es que lo digo más que nada porque, bueno, Dimitri, que creo que es el CEO de Tesla Suite, cuando estuve hablando con él me dijo que de momento el prototipo que tienen de Tesla Suite pues es como todo, no es un prototipo muy experimental, más que nada para vender el producto a futuros, bueno, para que otras compañías inviertan en su producto, ¿no? Pero me estuvo enseñando algunas cosas, ¿vale? Como guantes, incluso una especie de zapatillas que te puedes poner que la estaba desarrollando y esos guantes yo no sé cómo, sería muy interesante poder hablar con él o preguntarle, pero ese tipo de guantes decía que de aquí a unos años si todo va como le espera y con la financiación que parece que estaba cogiendo el proyecto, ese tipo de guantes era capaz de agarrar objetos que no existen en la vida real e incluso tener el peso de ese objeto en la mano. No sé cómo se puede simular eso y suena muy ciencia ficción, pero decía que varios prototipos que estaban probando ya estaban empezando a tener esa sensación tanto de agarre como de peso de una manera muy liviana pero digamos que es un avance. Sin enchufarte nada al cerebro. No, es que reíros, reíros, pero eso se ha hablado ya en... A mí, por lo menos lo he visto en dos charlas distintas el hablar de ello. Zakenberg sabéis que ha salido porque esto creo que no lo tenías tú no sé si lo tienes en las noticias todo lo que ha pasado con... No, no, porque bueno, hay un poco de filtración esto ha salido Pues ha sido una filtración de The Verge yo me he leído las dos horas de filtración es espectacular el tío lo que habla con esa naturalidad pensando que nadie más que los que estaban allí les están oyendo pero una de las cosas que decía es que claro el Facebook la AR la tiene diseñada como no invasiva quiere decir que hay una invasiva o sea y él dice pero es que él cuenta si nos metemos dentro del cerebro podemos tener muchísima más información y más rápida que si lo medimos desde fuera dice por supuesto yo no quiero que nadie no quiero carteles por ahí que Facebook va a empezar a operar a la gente para meterle cosas en la cabeza pero que eso existe y hay gente que ha trabajado con ello de hecho hay un hay un investigador que no recuerdo ahora el nombre pero hay un investigador a ver si luego os lo pongo si no en las en el texto que se quedó medio parapléjico o sea tenía la cara medio se quedó medio raro jugando con todo esto es que imagínate esto sí que es para hacer otro programa dedicado a ello es el mismo Tesla Suite el que pude probar yo que era como decimos un prototipo muy experimental pero bastante funcional y yo no sabía prácticamente nada de ese tipo de traje áptico y cuando simulé disparar y vi como mi brazo se contraía solo me quedé bastante bastante flipado o sea me pilló por sorpresa mediante algún tipo de descarga electromagnética estimulaba un músculo en concreto y mi brazo se contraía la verdad que me dejó muy flipado y es que es el futuro claramente ese tipo de accesorios cuando lo hagan pequeñito que no sea me voy a jugar a la VR tres horas para empezar cuando eso se consiga que seguramente porque igual que antes o de la piel los ladrillos para construir la casa ya están ya están ahí ahora hay que hacerlos de una manera distinta y hay que conseguir que la casa no se nos caiga pero ya está casi todo ahí así que es cuestión de tiempo sí pero la dástica a menos que te enchufes como Matrix ¿no? lo que estamos hablando o sea te tienes que poner un traje sí o sí en el momento en el que te pongas un electrodo si te pones un electrodo y ellos saben ya dónde te lo tienes que poner y no es un agujero la cosa la cosa va tirada para adelante en el momento en el que lo que pasa es que claro esto a lo mejor hay que irse a no sé en qué países son te permiten no utilizar ratones sino humanos algunos tienen que haber por ahí pues ahí seguro que ya tienen a cuatro o cinco encerrados en una habitación con sensores por todo el cuerpo dándoles descargas para ver qué pasa cuando hacen esto para ver y eso saltará en algún momento bueno pues vamos a hacer un resumen del resto de noticias ¿vale? y tenemos por aquí en la parte de software pues esa actualización que ha llegado ya a Oculus Quest de cosas que hablaron en el Oculus Connect en la Keynote pero ha llegado ya porque en las mías no están bueno en las mías tampoco llevan encendidas aquí con el cable puesto yo creo que ya a un día y medio las mías igual estar está y cuando llegue precisamente esa es una de las cosas nuevas que es el tema de poder forzar la actualización tú una vez que te enteres de que está disponible pues igual que haces en el móvil y le das a buscar actualizaciones y si hay una le das a actualizar pues eso es una de las características que ha llegado también el Pass-Through Plus el 3.2 lo de las aplicaciones de Go que bueno aquellos que compraran y estén disponibles o sea lo del crédito que han empezado a regalar y hay unas más de 50 aplicaciones compatibles de Go para Quest y también el tema de bueno hay precisamente son las a grandes rasgos lo más importante de este tema no sé si queréis comentar algo en particular si se sabe se sabe algo de que de que lleguen más juegos en el futuro del catálogo de Oculus Go no sé Oscar si sabes algo al respecto si 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 se dijo lo que pasa es que estaban teniendo muchos problemas en la configuración de los mandos el mapear un mando que era 3.2F a los Touch estaban teniendo problemas en algunos juegos daros cuenta que la mayoría de los indies la mayoría de las aplicaciones que hay para Go eran proyectos no voy a decir baratos pero eran proyectos de corto de corto presupuesto por decirlo entonces no son grandes proyectos fáciles de portar eso cada desarrollador tenía que tocar muchas cosas tiene que tocar no es fácil hacer un port tal cual de Go hay muchas más cosas que pensar cambios incluso de a nivel de compilación entonces bueno yo creo que todos no van a llegar llegarán algunos los más importantes los que tenían estudio detrás pasta detrás eso sí los otros se morirán ahí en el limbo igual que pasó con las Gear Uber pues sí bueno más cositas por aquí de software solo un par de cosillas más que es el tema de Vive con Vive Focus que van a sacar en octubre el inclinarán quiero decir la conexión a PC por wifi vale la que dijo Karma que llegará en algún momento ellos lo van a sacar en octubre y bueno han publicado un vídeo comparándolo con Bridget que es la de RISCAT que es una solución de terceros y bueno pues esto en octubre pero bueno como sabe Vive Focus en occidente es empresas puede ser interesante precisamente si dedicas a desarrollar que sepas que tienes esa opción y luego también la empresa de fitness JUR tiene una aplicación para medir las calorías que quemas pues ha sacado una aplicación en beta disponible a través de SIDQUEST en la que es compatible con todo lo que juegues y cuando terminas tu sesión pues puedes saber cuántos ejercicios has hecho cuántas calorías has quemado igual que el móvil cuando te vas por ahí a andar o llevas tu reloj pues un complemento para aquellos que quieren aplicar temas de fitness con Quest y por otro lado tenemos a Google que ha lanzado la aplicación del Palacio de Versalles con lo cual pues en vez de ir a Francia podéis meteros en Steam descargarla es gratis y probarla tiene teletransporte no tiene movimiento libre y bueno tiene bastante incluso tiene cosas cosas únicas que han metido modelos que nunca se habían escaneado antes a 3D todo con fotogrametría pues ya había una de Versalles yo estuve jugando con una ya que ibas por las calles de Versalles esta es la oficial de Google que está haciendo colaboración con ellos tendrá una pasta así que será buena yo todavía no la he probado y bueno si os parece saltamos a los juegos porque hay una serie de noticias y entre ellas bueno destacar principalmente el State of Play que fue este evento que hace estos directos que hace Sony en los que duran poco son 10-20 minutos y en este caso estuvo dedicado no solo a Playstation 4 o sea quiero decir al juego tradicional sino también a Playstation VR como recordaréis este es el tercer programa de State of Play y el primero sí que hubo VR fue el de No Man's Sky y el segundo no hubo nada y en este pues han habido unos cuantos anuncios como Eleanor The VR Case Files perdón The Eleanor The VR Case Files así más claro que llega con 3 minijuegos nuevos y mejoran el sistema de locomoción incluso hablan también de la calidad gráfica lo cual grandes noticias Oscar yo sé que tuviste ciertos comentarios hacia Rostar pues no lo voy a repetir pero pero macho que difícil que difícil nos lo pusieron a analizar el juego que cosa más complicada de de concepto o sea que bueno jugarlo jugarlo y nos comentáis que que os parece sobre todo el tema de de movimiento a mí me sigue teniendo loco hay dos opciones ahí sí sí que me tiene loco todavía pero sí luego bueno también se confirmó que After The Fall este nuevo juego de Vertigo Games va a llegar también a Playstation VR no estaba confirmado era de esperar pero bueno para mí es una gran noticia como poseedor de Playstation VR y luego tenemos por ahí Stardust Odyssey que es un juego que la verdad es que me recuerda a este de naves que tú sé yo te acordarás del nombre ya se me va este que que era de como barcos piratas que volaban ah el sí sí cómo se llamaba macho para analizarlo sí que es muy parecido al el que te liabas a cañonazos con otro que estaba cerrado que tenías que dar vueltas estabas flotando en un bueno si eran barcos voladores sí sí claro claro que estabas ahí y el juego era un rato raro no el que te digo yo me parece un juegazo no sé si estamos hablando del mismo me parece un juegazo y uno de los juegos que ha pasado de puntejas por por todos por todos los sitios porque me parece uno de los mejores juegos que hay en url que si es el mismo del que estamos hablando sí sí yo no sé el que tú dices pues si es el mismo si es el mismo tenemos un problema vale ya bout to blood es bout to blood es contigo es verdad se nos va la pinza pues es el mismo sí 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 pues pues es parecido a este y bueno tiene una campaña y ya llegará este invierno así ya sabremos luego gore que gore quien no lo conozca es de gladiadores con ese estilo más caricatura ¿no? y con bastante gore y sangre no es un simulador de gore o sea la excusa la excusa para todo el gore es poner un muñeco pero yo esto que llegue a PSVR siempre me va a sorprender porque eso claro habrá algún padre que se lo compre a su hijo o que el hijo haga lo que le dé la gana y el niño con 12 años se dedique a arrancarle cabezas a a gente en una arena bueno es es divertido yo no lo considero un juegazo yo lo considero una experiencia o sea un simulador de arrancar miembros sí pues llegarás timiendo también y luego Space Channel 5 VR que es este juego tipo baile como de coreografía pues llegará este otoño y Spire One que lo anunciaron que llegaba ya pero porque estaba grabado el State of Play y se liaron y lo retrasaron varias semanas llegará este otoño su fecha no tiene fecha todavía se ha vuelto a retrasar como os decía y nada pues más cositas por aquí Humanity que es otro juego aquí de los creadores de The Tetris Effect que es como controlar masas de gente la verdad es que es un juego un poco extraño porque bueno comentan que ya hablarán sobre las mecánicas y la jugabilidad así que si tenéis curiosidad podéis ver el trailer Humanity como os digo o Humanity luego Borderlands 2 VR llega a PC el 22 de octubre gran noticia muy buena noticia sí The Walking Dead Signs and Signers no es el de Osurbios si os acordáis es otro que anunciaron antes también con la licencia oficial este tiene un pintón yo esto lo he visto he visto el trailer no el trailer el gameplay sí el gameplay y me parece de las cosas o sea le tengo unas ganas horrorosas porque porque parece que es un sandbox con zombies con aventura por favor Walking Dead no es matar zombies es sobrevivir y más de 15 horas comento claro es sobrevivir es los humanos dan más miedo que los zombies en Walking Dead yo no quiero estar todo el rato pegando patadas quiero intentar un survival de verdad complicado en VR y tiene toda la pinta que puede llegar a ser así que yo ahí mi parte de hype lo dejo ahí sabes Walking Dead yo igual cuando vi el de Osurbios la verdad es que este parece un poco más los gráficos más serios digamos aunque el de Osurbios me parece en su momento no sé me baja un poco el IP a mí mucho no le tengo muchas ganas la verdad a este sí bueno pues este llegará el 23 de enero y en principio pone incluso Oculus Quest o por lo menos Oculus ha publicado el tráiler en el que ponía Oculus Quest en el nombre por lo cual bueno yo imagino que llegará a PC y a Quest y digo yo que a Playstation VR también porque el desarrollador es el que hizo Arcángel que también llegó a Playstation VR y bueno pues hoy 3 de octubre sale The Darknet Arizona Sunshine Pistol Whip llegará en noviembre a PC y Quest el gran juego como lo digo gran juego por el anuncio que hicieron en el recopilatorio perdón en el E3 que es Solaris os acordaréis sí ya hay más información un teaser trailer en el que se ve que bueno según comentar es un poco estilo Quake en cuanto a la jugabilidad y es multijugador un poco más de lo mismo totalmente y bueno ya para terminar simplemente comentar que si estáis en Madrid o Barcelona y nos estáis escuchando hoy que sepáis que tenéis Madrid Games Week hay un pabellón entero con realidad virtual tenéis Iron Man VR tenéis Sleeper Elite VR en el stand de Sony Sony está allí con más juegos de Playstation VR como os decía este pabellón es Distrito VR y dentro tendrán Vice Cosmos y una experiencia para Oculus Square para 20 personas a la vez más juegos de indies que estarán por allí así que bueno si estáis por Madrid os podéis acercar y en Barcelona también está el tercer mercado 360 de realidad virtual y realidad aumentada en el que igualmente habrá charlas, conferencias y más cosas que probar nosotros este año que lo sepáis Robianos no vamos a estar presentes sabéis que el año pasado tuvimos un un stand representando a toda la comunidad donde tuvimos a Oval Juego Español y Multijugador pero bueno la experiencia Ramón Hugo estuvimos ahí los tres horas y horas y horas poniendo visores a todo el mundo explicando la VR a todo el mundo acabamos completamente derrotados fue una experiencia maravillosa pero irrepetible desde el punto de vista de que nunca más lo haremos desde aquí mucha suerte a Jugón Virtual por todo su parafernalia que ha montado ahí me imagino que él como es empresa tiene bastante más capacidad sabes que nosotros que somos que somos una comunidad de voluntarios entonces bueno al final tenías que ir pidiendo a todo el mundo que te ayudara y no es plan y no es plan así que genial que él lo esté intentando desde el punto de vista profesional y ir para allá y probarlo todo y nos contáis y nos contáis yo es que este año fue como el Vietnam el año pasado entonces me dan sudores fríos es que Ramón me dice Games Week como que no pasarán algunos años yo sí estaré por allí estaré por allá más me veréis si me queréis insultar o lo que queráis por allá andaré con una camiseta bien grande donde pone Real o Virtual sobre todo para probar estas experiencias y esas IPs como pueden ser Iron Man o el Nipper Elite así que estar atentos porque tendremos impresiones la semana que viene seguramente para ver qué tal estos juegos muchas ganas de ser Nipper Elite a ver qué tal bueno pues ya si os parece podemos meternos de lleno en el tema principal que es ese segundo día en el Oculus Connect así que le damos y hablamos de la segunda guerra mundial por ejemplo pues sí señor la Oculus Connect la famosa Connect donde se reúnen una vez al año lo más granado de la VR que paga Oculus claro los otros no y este año por primera vez desde que se celebran es la sexta ocasión nos invitaron pensaron en la comunidad de Real o Virtual y dijeron bueno chavales tenéis algo que hacer durante dos días os podéis ir a San Francisco y esas cosas que no se pueden decir que no o sea si Oculus te llama lo dejo todo sabes igual que si HTC nos llamara lo dejaríamos todo igual que si Pimax nos llamara lo dejaríamos todo estas cosas ocurren tan pocas veces que son pequeños sueños de ojo y si es que nos llaman nos pagan y vamos para allá y para allá que fuimos ya os comentamos el primer día todo lo que pudimos probar allí y hablo en plural porque íbamos toda la prensa íbamos prensa alemana prensa francesa prensa prensa inglesa había uno de cada de cada país un italiano pues eso que estábamos todos allí y probamos muchas cosas si quieres para a ver el otro día nos quedamos con lo que ibas a probar el segundo día pues yo si te parece vamos a ir abriendo esos temas y el primero de ellos es el tracking de manos que nos cuentes un poquito tus impresiones porque bueno yo imagino que no va como el in motion eso es lo que se iba a preguntar le queda mucho trabajo vosotros habéis probado el in motion si no tú no lo has llegado a probar pues un día un día te pasas por casa y te lo pongo a ver del primer lipro motion al lipro motion que conocemos ahora que han pasado varios años de desarrollo hay muchísimo trabajo detrás y funciona fenomenal ahora mismo hace cosas que parecen incluso magia todo a base de de algoritmos de aprendizaje de de haberle echado horas y horas y horas de desarrollo que es cuál es que es lo bueno que tiene el tracking de manos de oculus que no necesitas ningún aparato externo y que lo va a hacer con las mismas cámaras de seguimiento de los mandos pero dicho esto le queda mucho trabajo es sorprendente cuando te ponen un software muy bien hecho estamos hablando de oculus y oculus hace las cosas muy bien cuando se pone a hacer estos test entonces el software se parecía muchísimo al de como se llama este del mago el que tenías el walls of the wizard que al final es una demo que le hemos puesto a todo el mundo a todo el mundo hay una frase que escuché que me gustó mucho que era hace la dijo un periodista hace un año allí en la conet que decía lo mejor de la ubr es enseñársela a los demás pues sí es cierto o sea es de esa demo que le hemos puesto a todo el mundo han hecho una muy parecida estás en un laboratorio con mil cosillas y cada cosa que haces al final tus manos cambiaban de aspecto a veces tenías las manos de un pulpo otras veces eran unas manos de un robot sobre la marcha otras veces eran las manos de un extraterrestre con las uñas largas estaba muy bien hecho y eso es algo que Leap Motion por ejemplo no ha terminado de hacer porque controla mucho el hardware pero poco software ellos no desarrollan software entonces no es solo verte las manos y aquí viene lo interesante es en qué puedes convertir tus manos qué inmersión te da el ver unas manos con tentáculos que cuelgan y que reaccionan perfectamente a lo que haces ahí está lo interesante que una vez que ya distingues dedo a dedo qué es lo que todavía les falta porque cuando pones la oclusión la oclusión es cuando las cámaras no ven lo que está pasando detrás cómo consigues solucionarlo bueno pues la oclusión es un aprendizaje muy complejo que tienes que hacer de ir siempre por delante de lo que está ocurriendo y en este caso Oculus todavía no lo ha desarrollado entonces las manos se perdían muy fácilmente los dedos no terminaban de hacer lo que tú querías pero sí que fue la visión de algo de lo que está por llegar y yo no dudo que en un momento dado haya un paquete de quest sin touch que abaraten o que no se necesiten los touch para nada ¿cómo de funcional era en la demo que pudiste probar? ¿era lo suficientemente funcional como para que un usuario normal se impresione o o era demasiado está demasiado verde aún? ya sabéis que aquí en Real o Virtual esta comunidad somos todos fanáticos hemos utilizado casi todo tenemos casi todo quiere decir que somos un pelín más exigentes que la mayoría yo le estuve preguntando a periodistas generalistas del mundo pues estaba de Eurogamer por ahí también ¿qué te ha parecido? es alucinante es alucinante yo le decía ¿pero has visto que desaparece la mano cuando? ah pues no me he fijado está claro que que si sabes mirar vas a encontrar el fallo pero no es solo si ser puñetero y ir a buscar el fallo no es voy a hacer acciones reales que seguramente ocurran en la vida real ¿cómo han solucionado ellos esos problemas? ahí es cuando te das cuenta que les queda mucho trabajo para algo de te lo pongo durante 5 minutos coges 3 bolas las tiras al aire las coges y te ves el dedo eso funciona es que estaría bueno o sea si no funcionara eso apaga y vámonos pero hay una capa de calidad que todavía tienen que conseguir y esa es la difícil ese es el Everest de todo esto ahora estás en el campo base te quedan todavía 3 o 4 campos para llegar a la cima entonces bueno yo estoy deseando que lo probéis todos para ver el cambio que es utilizar manos sobre todo aquellos que no habéis probado Hugo que no has probado el Inmotion la sensación tremenda de inmersión que te da y al estar pues masificado dentro de lo poco que se vende pero al estar masificado al ser la que más se vende quiere decir que mucha más gente desarrolladores se tirarán a la piscina para construir software que utilicen estas características si no desde luego que es un gran avance pero fíjate que ellos ya mismo adelantan que será una función experimental a la que tendremos que optar en el software de Oculus con lo cual bueno cubrimos las espaldas claro lo van a ir mejorando igual que hicieron cuando sacaron pues el tracking Inside Out e incluso el tracking primero de Constellation con el Rizv1 siempre ha habido un proceso ahí de mejora entonces seguro yo confío en que igualmente esto será bueno tendrá una gran calidad cuando llegue el momento es que es el es el movimiento lógico que lo pongan en una fase experimental para ir puliendo es lo más lógico del mundo pero sobre todo a mi lo que me atrae de esto es las posibilidades que podemos ver en el futuro y no me refiero solo a juegos sino a contenido multimedia y otro tipo de aplicaciones que digamos que a los que estamos más metidos en el tema de VR pues no son las más demandadas pero yo creo que ese tipo de aplicaciones de contenido multimedia a la hora de ver una película poder parar la película simplemente con tus manos no tener que estar utilizando los toes porque a todos nos ha pasado que nos hemos tomado la cama nos hemos ido a poner el Netflix y te sobran te sobran los mandos pues ese tipo de cosas yo creo que es donde tiene el potencial hay un punto interesante que le preguntamos a Oculus pero que no nos respondió todavía sobre todo porque no había por allí nadie realmente que supiera lo que estaban haciendo eran todo gente voluntarios que te estaban poniendo el visor y es si van a permitir o van a poder calcular el tracking de manos a la vez que el tracking del touch eso sería claro sería muy interesante el poder tener tus manos y además el touch porque convertirías en unos knuckles podrías dejar el mando y sobre todo si el mando lo conviertes en una pistola lo conviertes en un pincel lo conviertes en algo ya tienes un objeto traqueable que está ahí y ya tienes tu mano viéndola directamente eso es el gran salto también que tienen que dar que no nos han respondido ya te digo de hecho la chica yo le pedí que nos hiciera una foto y la chica me dijo que no podía hacerme la foto frontal porque tenía que estar sosteniendo el mando y el mando interfería con mis manos entonces en el firmware que nos enseñaron eso ya no podía hacer se volvía loco si había mano y touch pero bueno confiemos en el dios Karmak y en el dios Abras y que nos den la sorpresa cuando salga pues si sería todo un puntazo una pregunta que te lanzo de esta es a tu que yo siempre voy a preguntar cositas vas a hacer daño si no es si te fijaste en si tú dejabas las manos quietas si había mucho temblor si se le iba mucho la pinza esa pregunta desde que te conozco es la primera que le has hecho de cada visor eso eso está superado yo creo desde hace 3 años o sea el jitter eso ya no está ahí por supuesto que fue lo primero que miré funciona perfectamente eso yo creo que sabes esto los filtros que están utilizando de movimiento eso ya se superó lo que no hace es que si tú ponías las manos y si veis la foto que creo que la puse en el twitter intentaba poner las manos paralelas una a otra y mover los dedos y los dedos se volvía loco el primer dedo sí el anular sí que iba pero luego ya el dedo corazón se le iba el meñique se le iba el pulgar se le iba entonces falta todavía la capa de reconocimiento de como lo llaman el deep learning ¿no? y probaste acercártelo con igual que los toes que luego tuvieron que hacer la actualización ¿sabes? para que te lo acerques más a un visor funciona funciona con cámaras con lo cual lo que la cámara no ve la cámara no puede renderizar y el sistema no sabe que existe así que la mano en cuanto te la llevas se ven las palmas y de repente desaparece la mano completa no es que la mano se quede en otro sitio es que desaparece y tarda un poquito en volver a pasar en volver a representar toda la mano entera vale bueno yo por mi parte no tengo más preguntas vibra no bien ya está si cuando te pongas la silicona esto de antes mira por haceros un resumen pues sé que el podcast se nos irá de madre el tema de las manos hubo mucha gente que lo quería probar había un dos tres cuatro cinco seis puestos a la vez para el tracking de manos que estaba en una sala aparte no estaba donde los juegos vale y la cola era brutal tuvo bastante bastante aceptación de hecho la gran noticia que muchos medios han destacado es el tracking de manos y no el link vale yo sé que en esta comunidad el link el cablecito nos ha llamado muchísimo la atención por todo lo que conlleva pero fuera de aquí las manos ha sido lo más de lo más y encima es lo típico que puede abrir telediario ya puedes utilizar tus manos en realidad virtual entonces es bueno lo digo por cerrar un poco el tema de las manos que para mí es algo que le queda bastante todavía 2020 y vale si por eso ya veremos cuando llegue el tema de tracking y nada pues seguimos por aquí y hablamos de de medal of honor nos vamos a la segunda rama mundial y yo tengo mucha curiosidad porque bueno te subiste te viniste muy arriba no recuerdo que yo todavía estoy baveando todos firmes todos firmes todos firmes lo vuelvo a repetir aquí lo mismo que os dije por el whatsapp es el mejor juego que he probado en VR porque no es un juego VR y ahí cuando entrevistamos al tipo este al jefe de todo de respawn que es que tiene un nombre un apellido súper raro este hombre me decía cuando lo pruebes porque todavía no lo había probado dice fíjate en todo lo que hemos estado intentando hacer fíjate en todo el homenaje que le hemos hecho a la segunda guerra mundial es un juego de millones de euros es un juego de tres años de desarrollo al que le quedan todavía y el que tenían seis meses antes de ni siquiera anunciar que estaban con respawn haciéndolo o sea es un juego típico triple A o sea has hecho un juego de los normales que podría estar en cualquier monitor entonces eso ya te quiere decir lo cuidado que está a todos todos los niveles y el hombre me lo dijo 70 veces en la entrevista nos hemos dedicado a pulir el juego no queríamos hacer un juego complicado no queríamos hacer un juego con 5000 mecánicas cosas raras no queríamos hacer el juego lo más sencillo posible para poder pasar muchísimo tiempo puliéndolo y eso es es un juego en el que coges el arma y la estás cogiendo es un juego en el que estás en una cocina y ves reflejos ves sabes notas que es una cocina por todos lados no hay no hay cosas raras no hay fallos de sombras no hay objetos mal hechos tiene todo la calidad del triple A que por eso es un triple A porque tiene gente trabajando para pintar el blanco que hay entre las losetas ¿sabes? o sea es increíble entonces la sensación que te da de estar en un mundo de Medal of Honor hecho es proceso para VR desde cero con la calidad de lo que pudieras estar viendo fuera a mí se me fue la olla o sea yo entré y dije madre de mía y a los dos minutos me puse a jugar como si estuviera allí eso me ha pasado muy poquitas veces en la VR de hecho cuando me acabé todo me quité el visor y me dice el tío bienvenido de vuelta ¿sabes? de la cara que le puse pero si yo estaba matando nazis aquí más a gusto que nada sobre todo viniendo viniendo de alguien como tú que no vamos no es algo nuevo que digas que huyes de los shooter y de este tipo de juegos donde solo son tiros o sea que de ahí el hype que nos ha dejado a toda la comunidad VR sé que tengo una responsabilidad y que si luego el juego es una mierda me vais a crucificar pero pero entender entender primero Medal of Honor históricamente no ha sido un mata-mata o sea Medal of Honor ha sido un homenaje casi desde el principio porque se documentaba mucho luego tengo la entrevista ya medio perfilada con él y pondré fotos de cómo han hecho el juego se han gastado muchísimo dinero no en cinemáticas pero en los movimientos de los otros muñecos todos los personajes tienen una razón de ser todos los objetos son interactivos pocas cosas vas a intentar coger y no cogerlas o no moverlas las habitaciones los mapas todo eso difiere de un shooter esto no es coger una pistola y hacer un speedrun para matar todo lo que se mueva esto es sigilo estás todo el rato con las armas él lo repitió que justo la parte que estoy traduciendo ahora es muy interesante lo que él dice vas a empezar a aprender cómo se utilizan armas distintas y vas a aprender a conocer las armas distintas te vas a dar cuenta por qué el M1 que utilizaban los americanos era tan fácil de disparar y gracias a ello ganaron la guerra te vas a dar cuenta de cuántas cosas tienes que estar haciendo para matar a alguien sabes que no es sólo apuntar y disparar que cuando se te acaba las balas tienes que sacar el casquillo tienes que volver a meter otra cosa o sea que que no es disparo 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 y venga todo corriendo para nada entonces yo por lo que cuentas yo recuerdo tengo muy bueno te recuerdo recuerdos de la Lía de Asaul el mea lofono en la Lía de Asaul y me acuerdo de Omaja del desembarco no hemos hecho horas en eso me cago en la mar y me imagino esto en VR bien hecho y tal meterlo ahí en salvada soldado a rayas pues esto esto de verdad que desde la primera pantalla en la que empiezas que tienes que estás en un centro de mando con esas mesas centrales que donde están las figuritas de por dónde van a ir los ataques esos mapas grandes ya te da sensación de toma ya o sea dónde estoy qué pasada qué bien hecho está esto y unos cuadros que los coges y te los tienes que acercar a la cara que son cada cuadro es una misión de qué manera está hecho el tutorial con qué gusto de detalles con qué gusto de ritmo de voces de sabes no hay cosas raras de cojo el arma y el arma está apuntando a cuenca sabes ni se me cae una cosa y no puedo volver a cogerla ni tiro una granada y la granada me explota encima de mis pies porque la he tirado mal no tiene toda una forma natural que es lo que me dijo él hemos intentado pulir todo todo y lo avisamos a Oculus necesitamos años para pulir el juego o sea que que ahí está pues está genial o sea y además de la campaña de 12 horas creo que comentaste también tendrán modo multijugador y una galería que podrás escuchar historias de veteranos pero no el típico vídeo estereoscópico y tal sino que creo que recordar que comentaban que tú te sentarás pues delante de estos personajes ¿no? y te encontrarán ahí las subvivencias ¿no? por eso que no es un juego en sí es una oda en VR a la segunda guerra mundial que esa fue otra de las preguntas que le hice como ha dicho Hugo ya me conocéis yo me suelo meter con este tipo de violencia porque tengo en mi cabeza que la VR es un experimento o sea es una es un simulador de experiencias y simular que matas a alguien tiene que tener una responsabilidad por parte de todo esto no es como el Gorn de coger una cosa y reventarle la cabeza a un muñeco que parece que es de un cartoon ¿no? esto no aquí hay personas con sus que le puedes mirar a los ojos y pegarle un tiro a mí eso siempre me ha preocupado desde el punto de vista ético-moral y como padre también entonces yo le pregunté al ser de segunda guerra mundial al ser todos sabemos que la segunda guerra mundial gracias a las películas modernas no son las películas no es el día de de Normandía que hicieron la primera vez donde allí moría la gente y no se venía nada parecía que estaban estornudando cuando les pegaban un tiro es más el soldado Ryan te pegan un tiro y salen trozos de tu cuerpo y hay gente que tiene que dejar de mirar la pantalla ¿y en ese sentido han hecho algo o es mal light? el hombre me dijo que no habían que había cosas que no habían hecho está claro que no puedes al final acabas con un estrés traumático si ves cuerpos volando por ahí cachos de cerebros pero que tampoco se habían pensado no habían rebajado la violencia dice que sobre todo lo que querían es que fuera un homenaje a aquellos que lucharon en la segunda guerra mundial bueno puedes comprarlo como sea yo no vi una exagerada violencia no me sentí sobre todo porque matar nazis tiene un punto gracioso ¿sabes? tiene un punto desestresante de relax para mí es lo único que permito matarme nazis la verdad que apunta muy bien y sobre todo el golpe sobre la mesa que significa para el resto de estudios que una saga tan mítica como un Medal of Honor que recordemos que en esta generación no ha sacado todavía ningún título y que el primer título que saquen sea no solo en esta generación de VR digo en esta generación en general que el primer título que saquen para esta generación sea en VR es un golpe sobre la mesa muy grande y espero que invite a que más estudios se unan a esto y que nos ofrezcan este tipo de juegos que como dice Oscar pues tienen tan pulido esas mecánicas que seguramente para el estudio en sí sea muy normal el pulir ese tipo de mecánicas porque son estudios tan grandes y tienen tanto presupuesto pues que no se pueden tomar a la ligera el optimizar todas las texturas como si pasa con estudios indies pero más allá de eso bueno supongo que allí sería muy difícil no sé si preguntar esto o que te respondan pero más allá de eso se sabe si va a ser sí o sí exclusivo de Oculus o si sí sí de momento exclusivo de Oculus sobre todo porque Oculus ha estado tres años con él inyectando dinero y esto me lo dijo me lo dijo el hombre este dice mira cuando fue Oculus quien se acercó a nosotros no nosotros a ellos y Oculus nos dijo queremos hacer un gran juego y Respawn respondió vale pero se necesita tres años y tres años no es una tontería tres años son tres años de financiación y tres años de estar dando el callo todos los días y Oculus dijo es que eso es exactamente lo que quiero entonces yo por primera vez y aquí claro yo lo digo desde mi punto de vista y ahora no os molestéis cuando lo diga pero sonreí un poco cuando entré en el vídeo de YouTube que tienen que hay uno privado que la mayoría de los comentarios es que pena que no esté para PSVR claro por dentro yo era como ya no es solo eso por primera vez en mi vida puedo decirlo te dabas una vuelta por cualquier medio generalista y ya no es solo que no esté para PSVR sino que desperdicio de que sea VR en general o sea la gente que juega en bandalla plana tiene tal desconocimiento de la VR que dicen que es un desperdicio para mí eso es transparente a mí es transparente a esa gente ya no le hago caso pero sí que me hizo gracia el que me estoy metiendo con vosotros pero de una manera entenderlo que es irónica ¿sabes? porque ¿qué pasa? o sea nosotros os daremos Medal of Honor cuando vosotros nos deis Resident Evil hasta que no nos deis Resident Evil Medal of Honor no lo huele ni Dios en PSVR así bueno habría que hablar con Jason bueno tú estuviste allí seguro con él a lo mejor te diría algo esas palabras que decía que puede ser que en un futuro Rubín Rubín ya no es ahora es Verdú ahora es el que venía verdad pero nada este no dijo absolutamente nada pero bueno la inversión ha sido tremenda así que como para regalársela ahora a Sony pues estos como todos son exclusivos de sus plataformas cosas normal y a ver todos nos gustaría que estuvieran en todos lados pero bueno son ellos los que deciden así que nada pues si te parece seguimos seguimos para adelante aparte de coviar que probaste en Quest había algo más o sea por tener además de coviar de pruebas de pruebas me refiero si estaba la cosa esta de Horizon que no pude probar me quedé con ganas pero eso eso la review la va a hacer Hugo cuando salga porque yo paso de meterme y que luego me diga que bueno es un creador de mundos digo que probara que probara me escabullí para probar Link el cablecito luego probé Echo luego probé el Medal Este que más había no pude probar el uno de Puzzles el Rooms ese no lo no le pude probar luego probé otra vez Ashward y Storlab por decimonovena vez que ya son 40 horas pero como lo vuelvo a probar me lo acabo porque y probé esos dos que por cierto y esto aviso también para la gente si no tenéis visor si acabáis escuchando esto la VR no es para jugar a cuatro chorrijuegos vale eso se terminó hace ya un tiempo ahora mismo vas a poder jugar a Ashward Wars 40 horas vas a poder jugar al Storlam otras 40 y pico horas un sandbox infinito dicen con unas calidades ambos dos juegos salvajes vas a poder jugar tienes el Loneco tienes Loneco 2 que va a salir dentro de poco tienes el Medal of Honor o sea poco a poco nos vamos a ir convirtiendo en una plataforma PC VR tan digna o más que cualquier otra o sea que a mí la gente que diga mi mamen de Borderlands ahora son 60 horas como mínimo Borderlands al final vas a decir con todos los 3D también claro vas a decir no la VR está muerta la VR no tiene juegos solo tiene idioteces o No Man's Sky que es un juego infinito o No Man's Sky chico si lo quieres ver así me parece bien no es verdad vale pero si quieres vivir en ese mundo encerrado me parece genial pero tienes y vas a empezar a tener una cantidad de juegos ahora cuando salga el Walking Dead ese pedazo de Walking Dead que todo apunta que va a ser un juego sandbox con narrativa si es que la VR es eso lo que pasa es que han tenido que ha tenido que pasar ha tenido que pasar el tiempo suficiente para que los juegos AAA salgan del horno los juegos tardan 3 años en hacerse han tenido que pasar Playstation para la Playstation 5 seguro que hay gente que lleva 2 años haciendo su juego para que cuando Playstation 5 el año que viene salga digan tenemos un juego de 60 horas claro has tenido que estar trabajando 2 años antes seguro claro en VR eso no ha pasado porque no ni siquiera había visores entonces no le hemos dado tiempo para que haya AAA puede haber ports Skyrim el Fallout pero eso no son juegos hechos de 0 para VR como si que vamos a tener ahora AAA hecho de 0 para VR más no se puede pedir ahora mismo si es que como dices tú hay muchas cosas y eso y Blade PC que siempre decías tú que se asociaba más chorrijuegos pues cada vez está cobrando más fuerza así que bueno PC Quest Playstation VR todos tienen grandes juegos y vamos todo el que tenga dudas como dijo Oculus en la Connect el momento es ahora la VR VR is now que si tenéis la duda no lo sabes el problema y ahora viene un problema añadido que pensaba yo allí cuando probaba cosas que estaban todas muy bien que es cierto que durante una temporada había muchos chorrijuegos es cierto que no había dado tiempo que no se hicieran juegos con lo cual casi todo el catálogo eran experiencias algunas mejores otras peores pero experiencias estos juegos el problema que van a tener es que ponen en evidencia a tanta y tanta experiencia hecha rápida que no va a haber no va a haber una un tipo de juego intermedio en la tienda va a haber cosas muy mal hechas o muy rápidas hechas vamos a decirla mal muy rápidas hechas juegos con texturas planas juegos que los ves y dices esto es una tontería de juego con grandes grandes juegos que es al final lo que pasa en Steam cuando entras en el monitor una cantidad horrorosa de juegos rápidos de gente de primero de segundo de carrera con juegazos de 60 70 horas millones de millones eso es lo que vamos a arrastrar ahora solo que el golpe va a ser mucho más fuerte para nosotros que estamos acostumbrados a texturas baratas a mecánicas un poco tontas juegos más naif menos menos juegos en sí te lo digo porque es que justo ahora estaba mirando unas imágenes del cave digger y claro yo veo ese juego y digo madre mía ¿cómo intentas vender tú ahora esto si al lado te ponen el Medal of Honor entre Storm y el Asgard Ward? la verdad que es una pena que no hayas podido probar Horizon más que nada para compararlo con otro tipo de aplicaciones como puede ser Red Room o Dreams ya te digo yo que no tienes nada que ver y cuando lo pruebes me dará la razón Oscar pero la verdad que dentro de ese mundo desenfadado que nos quiere parece que para que llegue algo a la masa tiene que ser todo muy desenfadado para que entre todos los públicos y tal pero seguramente hay algo muy potente detrás como viene de Facebook y de Oculus y es una pena que no la hayas podido probar así que tendremos que esperar a esa beta bueno estuve estuve al lado en la maquetilla estuve mirando desde fuera como lo hacían a ver esto solo pasa tiene un problema y es que está controlado por Facebook vale no es los mundos ellos van a decidir muchas cosas es tipo Sansar en el que tú puedes hacer cosas hasta cierto punto no hay una libertad completa ellos van a proponer muchas cosas y eso es lo que se quejó Palmer que ya no está en Oculus como sabéis pues él ya puso en el tweet lo que pensábamos muchos lo que pensábamos muchos cómo van a monetizar eso cuál es realmente el plan de Horizon dónde está el valor para Facebook sin poder ser nosotros los moderadores de nuestro propio mundo bueno veremos Horizon está más cerca de lo que nosotros creemos y luego puede ser ese tipo de cosas como Rooms ¿os acordáis de Oculus Rooms? sí bueno va a morir y de Spaces Facebook Spaces Oculus Rooms muere separan los servidores antes de este año de que termine el año y Facebook Spaces igual pues pueden ser cosas que luego también presentaron Destinations que esa es otra de las cosas de mandar que la gente una especie como de avatares en tu propia habitación modelada en 3D que a esto os cuento para poder realizarse esto de de los Destinations las gafas las Quest tienen que mapear toda la habitación entera el mapeado de una habitación en fotogrametría es tremendo tremendo lo que se veía sí sí no es pero es es tremendo el tecnológicamente pero es tremenda la fisura que se abre en la seguridad personal de cada uno de nosotros eso asusta entonces el alemán se lo preguntó la prensa alemana se lo preguntó a voz el director a RVR directamente y le preguntó que si los datos los iban a vender a la NSA hubo un silencio bastante largo incómodo el voz se movió en la silla así tres veces cambió el culete de un sitio a otro no le gustó un pelo a la pregunta pero era pertinente que pasa con todas las imágenes de casas si yo me llevo Cuesta a tu casa Ramón y me traigo me traigo una foto del interior de tu habitación completa vale en un momento dado pero completa si me voy luego a tu casa Hugo tengo una foto ya de los dos esas fotos que pasa con esa información hacia dónde va a estar viajando quién nos dice que no se va a hacer un big data con ello quién nos dice que no se va a vender luego las marcas sabéis que esto no se vende en la habitación de Hugo ni la habitación de Ramón lo que se vende es que Hugo y Ramón coinciden en la marca de yo que sé la marca de estantería de Ikea que han comprado han comprado dos billies cada uno pues esa información la necesita Ikea y paga mucho dinero por ello entonces ahora sí van a saber qué es lo que tenemos ni mucho menos cuando tengamos tracking de ojos hacia dónde miramos bueno fue pertinente y hubo una discusión muy grande sobre eso en la propia entrevista y ya que sacas ese tema no sé si recuerdas pero también anunciaron el tema de nueva infraestructura social para la plataforma de Oculus en el que iba a estar impulsada por Facebook o sea es un paso ahí de Facebook lo mejor que te puede pasar cuando vayas a una connect es quedarte a la charla de dos horas de Carmack porque es el único tío que habla sin pelo sin lengua es lo que bueno simplemente eso que bueno de momento es opcional es que soltó soltó y dijo yo lo que sí quiero pediros perdón es por la que estamos liando con el tema social en Facebook dice además yo que soy un tío solitario que no me gusta un pelo estas cosas dice va en contra de todo lo que es Facebook y lo dijo así no pinta nada en Facebook John Carmack una persona antisocial que lamentaba mucho la situación social que estaban creando en Facebook que no sabían muy bien qué hacer ni cómo hacerlo y que tienen que trabajar bastante más en solucionarlo con lo cual ahí te queda que son son experimentos destinations rooms horizon venga ahora picamos de allí picamos de allá hasta dar con algo seguramente es verdad que lo que dicen que no triunfa el primero que lo hace sino que de repente te sale alguien y triunfa a lo mejor es Sansa la que se lleva el gato al agua a lo mejor es Rec Room mira Facebook fuera de la UR o sea Facebook no fue la primera red social claro entonces bueno también es verdad que el pulso que tiene la pasta salvaje que tiene pues de posicionamiento creará cosas chulas yo no lo sé de momento curiosidad no soy yo soy más Karmak yo prefiero estar aquí en Mission Racing en mi élite de Angelus yo solito no me molestéis veremos si y ya que has hablado de Karmak que fue la que no del día 2 algo más que quieras comentar de bueno por haber estado allí algún comentario que generara más repercusión allí sobre todo como es en distancias cortas porque es que da la sensación de ser una persona muy extraña pequeño es un tío diminuto es un tío pequeño muy nervioso tiene el mismo tono de voz hablando de su perro que hablando de la VR o sea no cambia a la misma velocidad yo parpadeaba y me había perdido dos frases nos reunió o sea reunió a un montón de gente ahí en el pasillo yo pasé por ahí y estaba reunido con gente y luego me dijeron que en ese corrillo había dicho que ya estaban trabajando con el wifi que iban a sacar wifi para quest antes de lo esperado que el wifi iba a ser ellos no iban la palabra que utilizan es endorse ellos no lo iban a promocionar pero que oye que está ahí y que el usuario iba a tener la capacidad de elegir si quería cable en RIF S a calidad nativa si quería quest con cable comprimido o si quería wifi súper comprimido y es genial cuando alguien te lo dice a la cara y te dice mira tío el wifi va a ser una castaña porque es imposible y te lo justifico técnicamente no he podido hacerlo mejor porque Qualcomm no nos deja meternos a bajo nivel punto pues tú ya sabes que el wifi no será muy bueno no como otras marcas y no miro a nadie que te dicen mientras unos van con cable nosotros con wifi tío no mientas si el wifi es el que es el ancho de banda la latencia bueno pues eso entonces me gustó mucho Karma cuando habla tan directamente y se mete con todo lo que se tiene que meter para bien y para mal así que y el fin de Gear VR que también lo dejó claro sí dijo que tenía que hacer una alejía que tristemente para él Gear VR se moría que era su niña ¿no? se le notaba bastante cabreado porque dijo que había más Gear VR vendidas en el mundo que todos la suma de todos los visores virtuales y que eso había intentado se lo había intentado decir a todos en un cajón había intentado decírselo a Samsung pero que Samsung se había hecho el sueco y que no le daba la gana porque no tenía la retención que tú has hablado del cajón durante los dos días de charlas y de Keynotes se habló mucho de retención la retención es muy importante cuántas veces utilizas el visor después de comprártelo cuánto software compras después es muy importante Rift ese tiene más retención que Rift por ejemplo Quest tiene más retención que las otras dos juntas entonces eso es lo que ellos quieren que lo uses no que lo compres que lo uses que lo compres y lo uses porque quiere decir que el software podrás comprarlo más adelante y habrá movimiento entonces bueno esta es esto es lo más oído de toda la Conec pero vamos de Karma te puedo contar o sea podríamos hacer cuatro cuatro podcasts seguidos porque tengo aquí o sea no te puedes imaginar la cantidad de cosas él empezó la frase ya solo sale al escenario no dice ni hola ni nada se sienta o sea se pone ahí y se pone directamente a hablar y lo primero que dice es hace cuatro años yo tuve una visión que era un visor ligero que pudiera correr aplicaciones ligeras cuando no está conectado al PC pero que luego puedas conectarlo al PC dice y eso es el Quest de ahora con lo cual está claro que todo el trabajo que ha hecho este hombre iba enfocado a un Quest y de ahí seguramente vengan todos los problemas de gente que había ido abandonando el barco poco a poco léase Iribe léase Palmer bueno a Palmer se lo zumbaron pero bueno ya casi nadie del Oculus original queda y solo queda Karma con su visión de la VR móvil conectada a un PC cuando quieras sí porque ahora se está ahí con su Haldom pero no sabemos cuándo llegará esto ni de qué manera ni si al futuro será un visor híbrido PC Standalone o no sé bueno esto el tiempo dirá y aunque es verdad que parece que vaya a ir al híbrido de PC y Standalone que si no la verdad es que es complicado ¿no? porque si lleva ya un cable que sea no como ahora ¿no? que va a tener su compresión no va a ser la misma calidad ¿no? que es lo que ellos ya mismo lo dicen pues a futuro que sí que es verdad que cuando mejoren la ergonomía y todo el tema pues pocas ventajas ya porque es lo que decía Karmak ahora ¿no? que la ergonomía la calidad son los esas ventajas de Rift S ¿no? entonces pues bueno no creo no creo que que haya un Quest 2 o sea creo que habrá un Quest 2 pero no un Rift S 2 yo creo que no lo va a haber es muy difícil de justificar dos visores en una línea de marketing de la misma empresa dirigidos al mismo público sí y que quede claro que no más teniendo en cuenta el movimiento que ha hecho perdona que te haya cortado el movimiento que ha hecho con Quest ¿no? de hacer un visor híbrido así de la nada seguramente el día de mañana pues lo que harán es sacar otro visor híbrido pero que seguramente esté mejor optimizado para conectarlo al PC eh da lo por hecho o sea yo mucho nos tenemos que equivocar para pensar que Facebook lo que quiere es el PC cuanto más lejos del PC mejor otra cosa es que Carmack sabe lo que es es 400 veces más potente un PC que en las Quest y Carmack lo sabe y dice va a haber muchas aplicaciones que necesitemos esas 400 veces más potencia así que estará pero a base de cableado y de optimización en el en el USB optimización en la fibra cuando saquen el cablecito de marras todas estas cosas pero Riffese los meterán en un contenedor y pondrán devolver a Lenovo y lo meterán ahí en un barco y que y que tira millas lo que quería decir es que o sea no es que vayan a quitar el PC sino que van a quitar que haya dos visores ¿no? o sea con un mismo visor podrás tener las dos plataformas pero así a corto plazo las plataformas van a seguir existiendo lo que puede pasar a futuro es que cuando llegue pues todo lo que hablan lo que hablan de 5G quiero decir o por ejemplo lo que está haciendo Google con Stadia pues que en vez de tener esa ejecución en un PC o esa ejecución en tu stand alone pues la ejecución sea en la nube y y ya la plataforma será en la nube con lo cual al final es el visor y el visor lo que tienda es eso y lo que hablábamos también muchas veces de que al final será VR y AR incluso ¿no? que sea un solo visor ese es el futuro donde converge todo Oculus que es el gran visor multitodo AR, VR stand alone pero que puedas conectarlo al PC que puedas incluso conectarlo a tu teléfono móvil esa es la gran imagen que tiene Abras que tiene Karmac el sueño mojado de Zakenberg veremos a ver cuánto tiempo tardan en llegar y veamos también cuál es el movimiento del resto de visores porque como hemos dicho al principio ahora mismo un visor que no puedas conectarlo al PC y llevártelo fuera es un visor arcaico es un visor que no está lo último entonces Cosmos tendrá que pronunciarse Focus todos los que vengan después y nada yo creo que no sé si quieres decir algo más Oscar hay el segundo día hay mil pero mil millones de cosas que podríamos estar comentando la verdad es que es que una conecta para tanto son dos días enteros 48 horas casi encerrados ahí escuchando a lo más de lo más granado de la VR entonces imaginaros la cantidad de información que tengo por aquí apuntada poco a poco iremos sacando las entrevistas una con voz el director ARVR de Oculus que tuvo con nosotros y otra con Medal of Honor con más fotos y cosas del juego para calentaros más de lo que estáis que por cierto Medal va a ser exclusivo de Rift ¿no? solo de Rift PC PC ahora mismo lo digo para esa gente que ya está matando la Rift S y todo esto pero bueno tienes el cable con QED claro veremos a ver como funciona todo lo del PC pero que la experiencia buena la vas a tener con Rift S o sea que el mejor juego VR como dice Oscar para disfrutarlo como Dios manda meditarás una Rift mira para acabar una reflexión que me parece muy correcta nos tiramos años cada vez que sale un visor unos análisis descubriendo si es un píxel más por grado si funciona con un grado más en el FOP si es un gramo menos un gramo más que si la y luego nos salen y nos dicen que QED va a estar comprimido que se va a notar y yo he notado la compresión y de repente a nadie le importa y todo el mundo dice Rift S ha muerto o sea nos matamos por un píxel que se ve mejor que en otro visor y QED que se va a ver peor que Rift S porque es inevitable por la compresión de pronto no nos importa ninguno donde queda el criterio de nuestra comunidad y esto es una cosa que lanzo ahí para que me caiga ahora el chaparrón en los comentarios pero tiene una lectura ¿sabes? nada yo lo he dicho que encantado como siempre de que estéis aquí con nosotros de que hayáis llegado hasta el final y siguientes programas pues irán saliendo más temas y seguro que Oscar te acuerdas de cosas que te comentaron o que te dijeron y ya las sigas sacando ya hablaremos más de Link porque llega en noviembre pues cuando lo podamos probar pues habrá impresiones análisis y todo así que bueno pues lo he dicho igual que dije el otro día Oscar pues muchas gracias de parte de todos por el curro de estos días allí no hombre ya esto lo hemos hablado internamente estos viajes rulan o sea yo ya yo ya el siguiente pasa bola Hugo te vas para allá y te pegas el tute tú y es así yo tengo peligro por allí yo tengo mucho peligro yo por mi parte igual es un placer como siempre compartir con vosotros que soy lo más granado de la VR aquí en España así que lo dicho nos vemos bueno nos oímos la semana que viene sí señor la hora virtual que no es una hora sino de momento hora y media hasta luego Robianos muy bien hasta la próxima chau